Y no le da la talma que suene, que suene Y la pa, 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 pa Eso Enricaturia Feliz aniversario Marco Antonio Guerrero Y orquesta Eso, el dúo idéntico Cuantas veces te he visto sufrir Sobre mi pecho te he visto llorar Por alguien que nunca te amó Que nunca te correspondió Me miras como un amigo más Mientras que yo me muero por tu amor Soy un pañuelo de consuelo estoy Y en el silencio se muere de amor Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti La vida nos coge caminos Tan distintos en el amor Tú sueñas con él Y dirás mi suerte aunque no eres tú Si supieras que muero de ganas Por confesarte mi amor Oh, 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 oh Que te amo Por ti siento un amor interminable De nada sirve ya si estás a punto de marcharte Dime que diablos hice mal Para que te enamores de alguien más Prometiste que no me ibas a dejar Y ahora pides que te entiendan Y que te tengo que olvidar Te acordarás de mí cuando me vayas Cuando te des cuenta que tú sin mí no eres feliz Te acordarás de mí cuando te haga falta Te juro me vas a extrañar En las noches puedo asegurar Te acordarás de mí Cumbia Saltando, saltando, saltando Sin parar, sin parar Marjo Antonio Tres años hermano Lleno de mucho trabajo y perseverancia El dúo idéntico El dúo idéntico Epa, gracias Sony No vamos a Rusia No Muchísimas gracias Muchísimas gracias Fuerte las palmas para el dúo idéntico por favor fuerte las palmas No 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 Gracias por ver el video.